Música Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa Soy Karina González de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes Saben que lo prometido es deuda y estamos nuevamente en Casa Julián Estamos en el restaurante El Parque Esto es parte de la cadena de hoteles oro verde El chef corporativo de toda la cadena nos invitó para que desgustáramos unos cocteles y también para comer unos postres En mi caso yo no tomo alcohol Entonces nuestro bartender lo que nos va a enseñar es como se preparan algunos cocteles Y también el chef ejecutivo de aquí Santi me va a enseñar a hacer un postre Le invito a que se quede conmigo y veamos este programa tan lindo para que lo disfruten en familia también Y cuando deseen puedan venir a este hermoso lugar La comida es deliciosa, realmente el hotel oro verde se caracteriza por tener unos excelentes chefs ejecutivos Y su comida es muy deliciosa, muy apetecible Bueno vamos a empezar, tengo frente a mi a... ¿Cuál es su nombre? Hola como están, bienvenidos, bienvenidas Mi nombre es Stephen Castro, soy uno de los barmans aquí dentro de Casa Julián Bueno tenemos varias opciones, tenemos cocteles con alcohol, sin alcohol si desea En este momento si desea vamos a comenzar con un caña prieta Muy bien, vamos a aprender el caña prieta Para usted que está viendo este programa, pon atención a los ingredientes Este bartender Stephen, Stephen, Stephen ¿Cuáles son los ingredientes para este coctel? Sí, este, bueno el coctel más que nada fue creado por, aquí en Ecuador usamos bastante lo que es la sal prieta Que viene más o menos de esmeralda Entonces el creador quiso imponer como que su estilo Su estilo, escarchándolo en vez de con sal como una margarita, con sal prieta Ah muy bien, wow ¿Qué le ponemos para que la sal prieta se quede pegada? Puede ser azúcar o limón ¿Qué le está poniendo ahí? En este caso es azúcar ¿Azúcar en agua? Es un almíbar o siroz de, es azúcar diluida en agua Azúcar diluida en agua, muy bien Entonces azúcar diluida en agua en la casa y después pasamos el vaso alrededor de la sal prieta Y eso lo pega Ajá, eso ya lo deja ahí listo para cuando uno tome el coctel pueda seguir con el Muy bien, perfecto, entonces ya hicimos la decoración del vaso ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte, bueno, ahora es completarlo con hielo Le llenamos el hielo Hasta el tope Y ahora viene la parte de licor La parte de licor cuenta con caña manavita Que es una bebida de alcohol basada en caña de azúcar Que la caña de azúcar es uno de los ingredientes que tenemos aquí en Ecuador Entonces tenemos la caña de azúcar y la infusionamos en hierba luisa Que es una planta que también tenemos aquí en Ecuador Por eso hay color más o menos verdoso Y son dos onzas Muy bien, estamos usando ingredientes típicos ecuatorianos Y estamos haciendo este programa para que las personas que vienen a este lugar Sean nacionales o extranjeras También conozcan que pueden venir a este lugar Hacer un cumpleaños, celebrar un cumpleaños Y pasar un momento muy lindo La concentración de alcohol es muy baja, ¿no? Sí, sí, la verdad que en sí la planta también bota su sabor Entonces como que no deja que el licor no sea tan fuerte Como normalmente es una caña manavita seca Muy bien, ya chef, entonces ya está ahí preparado O se le pone alguna otra cosa más Sí, ahorita le completamos con un ginger beer o ginger ale Como para que tenga esa gasificación y espumante Y pueda bajar también un poco el nivel del licor Ahí solo se le añade Y terminamos Terminamos con los ingredientes Ahora como para que todo se junte podemos revolver Muy bien, qué rápido y qué sencillo Siempre probarlo A ver si es que Esta creo que es perfecto Y ahora lo decoramos con un romero y limón O para que quede Esa va a ser la decoración Muy bien, un aplauso para el bartender Stephen, Stephen, Stephen Qué bien, qué lindo que se ve Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí O lo ponemos en otro lugar, chef, para que nos enseñe a hacer otro Sí, si desea, dejémoslo aquí a un costado Ok, vamos a preguntarle a nuestros camarógrafos, a producción si todavía tenemos tiempo del primer bloque para continuar conversando con Stephen Stephen, Stephen, ¿usted cuántos años tiene? Yo tengo 28 años recién cumplidos en este mes de abril y este es mi noveno mes aquí dentro de Casa Julián ¿Y cuánto tiempo tiene de experiencia trabajando en esta área? La verdad que dos años, casi dos años y aquí ya fue como que la lanzada al mar Al estrellato, al estrellato Al estrellato, así decirlo ¿Quién enseñó a preparar todo esto? ¿Les dieron algún curso especial? ¿O usted por su cuenta estudió? ¿Cómo fue? Bueno, la verdad que yo llegué acá y ya había un bartender y él me enseñó también que en este caso se llama Gonzalo En algún momento, si no soy yo, el que ven aquí es él Entonces él fue el que más o menos tenía ya la experiencia de años que fue la que me fue incluyendo Por así decirlo Muy bien, ha hecho un buen trabajo ¿Sabe que cuando le estaba usted poniendo el hielo al vaso? Yo decía, ¿en qué momento se caen los hielos? Se me caen todos Sí, porque a mí me pasa desde una casa cuando estoy preparando el jugo, estoy poniéndole los hielos Uno pone y se desparrama Ya la costumbre La costumbre lo hizo preciso, muy bien y no se le regó nada Muy bien, muy bien La costumbre de decir chef Bueno, con esto nos vamos a un corte, ya regresamos Estamos aprendiendo con Stephen ¿Cómo hacer? Stephen está bien producido Stephen, ¿cómo preparar estos deliciosos cocteles? Yo no tomo alcohol, entonces le voy a decir también a Stephen que me prepara uno sin alcohol Pero que se vea lindo, bello, hermoso, para que llame la atención Nos vamos al corte, ya regresamos Estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Karina en Casa Y estamos disfrutando aquí en este lugar que nos invitó el chef corporativo Ramón Nos invitó a venir y ver todas las opciones que también tiene el restaurante Así que estamos en esta parte linda El restaurante fue decorado, fue redecorado, fue hecho remodelado también Y se le dio un toque muy moderno, porque recuerden que esta casa es una casa antigua Entonces le dieron un toque muy moderno al interior En este momento estoy con Stephen, Stephen es nuestro bartender que nos está atendiendo Pues Stephen, aparte de hacer los cocteles, ¿qué otras cosas nos ofrece este lugar? Por ejemplo aquí, bueno, dentro de la barra Bueno, ustedes al momento de llegar acá a la barra van a encontrar lo que son las botellas Pero dentro, pero tenemos, somos más que una barra de coctelerías o vinos Tenemos cafeses Tienen café, tienen chocolate, si yo quiero un chocolate caliente, rico, bonito Lo podemos hacer, en días de calor usted puede venir y puede tomarse una agua de jamaica si desea Pues también tenemos lo que es cervezas draft Entonces hay varias opciones aparte de lo que son los cocteles que es lo que estamos enseñando Por ejemplo, y para nosotros las mujeres que no bebemos Porque nos mantenemos firmes en nuestra promesa de no probar ni una sola gota de alcohol Puedo venir a la barra y puedo decir Stephen, prepárenme algo delicioso, riquísimo y que no tenga alcohol ¿Qué me prepararía? Bueno, en ese caso ya depende más o menos de la persona Si es dulce, si le gusta mucho el dulce o si no le gustan las bebidas gasificadas Pero podemos hacerle, en este caso, un tipo gin and tonic pero sin alcohol Muy bien, ¿cómo sería? En este caso podemos usar lo que son cerezas como para ponerles un poquito de color, de dulzor Me encantan las cerezas Unas tres Se ven lindas las cerezas con el hielo Sí, ahí ahorita lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de agua mineral Para que la copa ya quede lista para seguir poniendo los demás ingredientes En este caso vamos a añadirle también un poco de aranda a nuestros blueberries Muy bien, me encantan los blueberries, son muy buenos para nuestro cuerpo Para la intensificación No nos quitan las bacterias, los microorganismos en ciertos lugares de nuestro cuerpo que no deberían estar Entonces son muy buenos Sí Me encantan los colores El blueberry es morado intenso, más el rojo de las cerezas ¿Y ahora qué le va a poner Chef? Ahora le vamos a poner un poco de agua de jamaica Ay, qué rico Muy bien ¡Guau! Ahí tengo una bebida color rubí sin alcohol Así que las mujeres y los hombres que no beben alcohol también pueden venir a la barra y decir Quiero algo delicioso con una presentación hermosa para tomar una foto sin necesidad de tener alcohol Y es como una, casi como un tinto de verano, el color, pero sin alcohol, entonces ¡Qué lindo! Quiero que lo vean, esta hermosura, la copa toda grande con los hielos, todo burbujeante El blueberry, las cerezas, el jamaica Y si puede, lo puede oler, va a sentir el jamaica La jamaica que también Y el jugo de jamaica ¡Qué rico! Sí Y Chef, este no necesito sorbete, sin sorbete Puede ser con sorbete o sin sorbete Normalmente le recomendamos a las personas que sea sin sorbete para que puedan sentir los aromas de la jamaica Claro, todos los sabores y los aromas Exacto Bueno, y sin sorbete es mejor, así cuidamos el medio ambiente, así que lo vamos a probar ¡Qué rico! Está bueno A mí no me gustan las cosas tan dulces Entonces, este no está dulce Se siente el sabor de la cereza, se siente la jamaica Se sienten las burbujas del agua mineral Y del otro ingrediente, ¿cuál fue? Era el blueberry, rándanos y un poco de limón que le echamos para que cojara Y si yo lo quiero más dulce, ¿se le pone qué? Se le puede poner un poco de sirope o almíbar en este caso De sirope o almíbar Bueno, para mí está perfecto así, sin azúcar, sin alcohol, es mucho mejor Y se ve hermosísima la presentación Muy bien, Chef Este, sé que digo Chef Bartender Somos chefs, somos chefs pero de diferentes áreas, en este caso líquidos Muy bien, me encanta cómo me está atendiendo Y saben que él estaba muy nervioso antes de empezar el programa Pero ahora lo veo tan suelto y muy seguro y muy decidido a explicarme todas las delicias que tiene aquí Bueno, con esto nos vamos a un corte, ya regresamos en el próximo bloque Vamos a tener a nuestro Santi que nos va a explicar cómo hacer un postre delicioso Así que quédense con nosotros, ya regresamos Adelante producción Estamos ya en nuestro último bloque de nuestro programa Carina en Casa Y estoy con Santi Santi es el chef ejecutivo de Casa Julián Es uno de los chefs más jóvenes, yo creo, de todo mi país, Ecuador Porque hemos estado en diferentes lugares, filmando, viajando Y nunca había visto un chef tan joven y con tantas habilidades Santi, gracias por este último bloque y gracias por este maravilloso postre que vamos a hacer Gracias a ti por la invitación y poder compartir lo que hacemos acá en la casa, en el restaurante Chef, yo decía antes de grabar que se ve tan fácil todo lo que hacen Se ve todo tan bonito, ordenado ¿Es así como se ve tan fácil o atrás de cámaras es mucho trabajo? Depende, no siempre es fácil porque como te comentaba Cuando queremos hacer algo, lo hacemos, pero no siempre resulta como lo queremos Entonces ahí viene la parte divertida y estresante de la cocina Entonces toca moldear, toca cambiar y toca buscar otra forma para tener un buen resultado O lo que queremos Muy bien, entonces en este momento yo estoy sumamente extrañada Porque vi que me trajeron pimientos congelados Entonces, ¿cuál es el postre que vamos a hacer, chef? Bueno, este postre está súper bonito y súper interesante Porque la idea de este postre es crear un postre que no solo sea sabores típicos Que sea chocolate, sino que más bien tratamos de usar productos que están fuera de lo común Como los vegetales Entonces, a mí me encantan los vegetales y hemos creado algunos purés y el helado que es de pimientos Ok, vamos a ver más vegetal Entonces, empezamos a emplatar Quiero que le vaya mostrando a la cámara cada ingrediente Acá tenemos una galletita de vainilla La tenemos en dos presentaciones Una en polvo Entonces vamos a agregar un poquito de la galletita Es la misma galleta que fue molida Sí, fue molida Esta de acá tiene una formita como de una rosa Entonces es más bien por presentación Se ve linda Aquí la hicieron Sí, la hemos hecho acá De ahí, viene lo interesante Estos son purés de sabores muy típicos de ecuatorianos Acá tenemos uno de frutilla Ok, vamos a ponerle Este sí me encantó en este momento Porque estoy escuchando helado verde de vegetales Entonces yo digo, ¿cómo ha de ser el sabor? Estoy peroneseosa de querer probarlo Ahí podemos cortar No sale, no va a salir Ok, no sale Sí, no va a salir Vamos a hacer esto Mire, yo lo puedo echar Ah, es que se rellenan los espacios Sí, la idea es Rellenar los espacios Sí Y si le pedimos a Stephen una cucharita Ahí está Ahí ya salió Ahí está El otro sabor Estamos grabando, ¿no? El otro sabor es de naranja con zanahorias Entonces Es de aquí Exacto Naranja con zanahoria Y el acá es de coliflor con chocolate blanco ¡Guau! Coliflor con chocolate blanco Quiero probarlo Primera vez, Chef Que tengo ganas de probar algo que me llama la atención Bueno, el de frutilla Solo le agregamos apenita en el centro Bueno, lo que quedó Lo que quedó, muy bien Sí De ahí, esta de acá Que ven acá Es la piel de la naranja Que está garrapiñada ¿Qué es garrapiñada? Garrapiñada es esta técnica Que se usa con el azúcar Se cocina con agua Y luego queda esta textura Pero que la cáscara Es solo piel de naranja La rayo La pelamos La rayamos Y luego la cocinamos con azúcar Con azúcar Azúcar y agua Hasta que se vaya secando Y tenemos esta textura El garrapiñado Se seca entonces en la olla El agua con azúcar Y queda así ¡Guau! Lo voy a hacer en la casa Muy bien Entonces agregamos apenita Listo Vamos a colocar el El pimiento El pimiento Acá tenemos un helado Que por el color Son pimientos morrones Pimientos de colores Rojos Muy bien O sea es puro pimiento Sí Un pimiento dulce Puro no se dice Me dice mi hermana Alemania González No se dice puro Siempre me corrigí Ella es la decana De la Universidad Católica Me dice No se dice carina puro Se dice Se dice Es el ingrediente principal El único ingrediente que tiene es Bueno acá tenemos Un helado de pimientos De pimientos Con azúcar Yema de huevo Pero la idea es Va a ser un helado De vegetal No más de colar Entonces pimiento Azúcar Yema de huevo Increíble Le damos ese toque Llamativo Ponemos unas florcitas Para darle Un color Un detalle Un detalle lindo Esto que tenemos acá Es una sopa O una salsa A base de yogur Ok Cuando le dice sopa Si usted le quiere darse postre A un niño No le diga que es sopa Si Es una sopa O una salsa de yogur Con jengibre Y lo verde que ven acá Es un aceite De cebollino Wow Que lindo Que decoración Para más hermosa Que lindo Que tierno Que alicante Entonces bueno Esto es el postre A base de Vegetales Vamos a mostrar Este es el postre A base de vegetales Primero Se luce espectacular Segundo La combinación De los colores Se ve hermosa Y tercero Tengo que probarlo Para ver que tal sabe Por favor Entonces vamos a utilizar Esta cucharita Voy a sacar esto De aquí Chef Lo vamos a poner allá En la mesa de allá Para que Para despejar La mesa Vamos a sacar Este Entonces El chef Ramón Siempre me ha estado diciendo Karina mezcla la comida Mezcla los ingredientes Y ahí come Como como el postre De aquí Bueno la idea de acá Es Coger un poco de helado Tratar de romper la galleta Ok Y revolver con la salsa Revuelvo con la salsa Agarro Y ahí agarra Y Comprueba Que tal Y como Tiene varios purés La idea es que vaya Probando con diferentes purés Para que Encuentre Sabores diferentes Déjeme decirle Que Estoy así como Sorprendida Estoy sorprendida Porque sabe delicioso Sabe sumamente delicioso Se sienten todos los ingredientes Y a la vez que yo sé Que estoy comiendo Vegetales Se siente la delicia De estar tomándose un helado Con unos sabores espectaculares Que bueno Y bueno Y aquí ya viene la parte creativa También de nosotros Como cocineros Que Como siempre digo Un plato nunca se queda Como nace Sino más bien Siempre evoluciona Con el tiempo Y es lo que ha pasado En muchos platos De Casa Juliana Entonces ¿Quién creó este plato? Fue idea mía Conjunto con mi pastelero La idea fue eso De trabajar con vegetales Pero hemos ido cambiando Poco a poco Hasta que Quedó esta delicia Sí ¿Y qué tanta acogida Tiene este postre? Bueno Este postre No lo hemos lanzado Oficialmente Hoy Recién Abrimos Con una carta nueva Entonces Lo hemos plasmado Una carta nueva Y Está acá ¡Wow! Muy bien Entonces nosotros Estamos inaugurando Este delicioso postre Está realmente Espectacular Chef Yo te quiero agradecer Porque ha sido una entrevista Lindísima Gracias Y me encanta estar contigo Porque Lo ha hecho todo tan fácil También el chef Ramón Saltó Ha sido tan amable Tan atento con nosotros Y estamos muy agradecidos Como canal de la Universidad Católica De Santiago De Guayaquil Gracias por abrirnos Las puertas de Casa Julián Y son bienvenidos también A nuestro programa Cuando quieran hacer Algún otro programa Muchas gracias Me llaman Nos llaman El equipo Y venimos a hacer Otro programa Muchas gracias Igual Gracias a ustedes Y los invito A que vengan a conocer Nuestra gastronomía ecuatoriana Y nuestra propuesta Muy bien Y ustedes que están viendo Nuestro programa Macarena en casa Recuerde que Estamos en Guayaquil Estamos en Ecuador Bueno en este lugar Estamos en San Brondón Y tenemos lo mejor De lo mejor Aquí en nuestra tierra Y para todos los que son De otros países Si quiere un lugar hermoso Con una vista espectacular Al río Donde puede también Pasear con toda la familia Tener el parque histórico Tener el restaurante Elegantísimo Tener el hotel Que es una maravilla Tener también La iglesia Si quiere ir a rezar Y darse una vuelta Y caminar O tratar en la mañana O en la noche En un lugar seguro Pues este es el mejor lugar Venga con su familia Disfrute Tómese unas vacaciones Que es bueno De vez en cuando Y recuerde Que es maravilloso vivir Y que estamos tan bendecidos Si confiamos en Dios Soy Karina González De Cucalón Soy terapeuta familiar Nos vemos mañana Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto ¡Gracias!